TIEMPOS DIFÍCILES TIEMPOS DIFÍCILES Yo a través de mi música solo busco divertir. Y me acusan. Y me discriminan. Y yo solo hago pop. Pop para divertirme. Vicky, hay algo del público que no es muy claro acerca de un curso sobre temas de discriminación. No sé si tiene algo que ver... No, 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 no. Bueno, no. Para mí no es así. Hay mucha confusión. Hay que separar las cosas y ver y analizarlas perfectamente. Por eso yo estoy haciendo un curso de discriminación, ¿no? Y cómo perfeccionarla. Porque no es solamente dar un curso, sino darlo bien. Micky Vainilla, curso de discriminación. Bueno, chicos, vamos a empezar con la clase de discriminación. Vemos un chipá. Vemos un tetrabric. Vemos un grupo de morochos que baja de la estación Herli y vienen hacia nosotros. Un fletero haciendo la mudanza. Vamos con nuestro auto y pasamos por delante de Fantástico Bailable. Aparecimos en el medio de la Feria de la Salada. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Sí. No, bueno, por supuesto que yo creo en la integración latinoamericana. Casualmente estoy haciendo ahora un nuevo juego que se llama el bowling. Hay un nuevo juego para vos. Podemos integrar Latinoamérica jugando. ¿Cómo? Con el bowling. Una bola blanca muy fácil de manipular que vos tenés que arrojar y hacer rodar. Rueda, rueda la bowling. Rumbo a un grupo de inmigrantes de países limítrofes que representan la unidad latinoamericana esperando lo que la selección natural merece darles. Un buen golpe que los tire a todos. ¡Bowling! Porque es bueno que los latinoamericanos se unan. Así los volteamos a todos juntos. Bueno, más allá de todo, vos sos un cantante, seguís relacionado con la música... No, no, claro, por supuesto, que yo sigo... Ay, por favor, es una pregunta obvia. Yo sigo, por supuesto, con el tema de la música y ya estoy trabajando en el lanzamiento de otro tema. Camino por las calles y lo veo venir Y ya por su aspecto me obliga a prevenir Yo no sé si viene de trabajar O si se acerca para robar Tan parecido, tan diferente ¿Cómo distinguir un pobre de un delincuente? Tan parecido, tan diferente ¿Cómo distinguir un pobre de un delincuente? Es muy bueno juzgar Por aspecto y presencia Porque un pobre es un delincuente en potencia Tan parecido, tan diferente ¿Cómo distinguir un pobre de un delincuente? Tan parecido, tan diferente ¿Cómo distinguir un pobre de un delincuente? Un pobre de un delincuente Bueno, esto está mal, es discriminatorio No podés mezclar las cosas La gente humilde es de trabajo, lo tenés que saber Obvio, obvio que sé que trabajan Por favor, ya lo sé Tengo contacto con la realidad Tengo personal de servicio, no soy ignorante Pensá que la gente se acerca extendiendo la mano Mira, una mano se puede extender abierta Con un arma para pedir O con un arma para robar Pero siempre se trata de la plata Que es lo único que quieren Bueno, cuesta creer que vos tengas un acercamiento a la realidad A lo que pasó socialmente No, 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 bueno no, disculpame Por supuesto que yo salgo y tengo Yo tengo contacto con la realidad Y tengo contacto con la gente pobre Miki visita un barrio pobre Suelo ir a barrios carenciados Es por un tema de marketing Y para disimular otras actividades Pero voy totalmente preparado para recibir el cariño de la gente Llevo un protector de besos A ellos les encanta Porque no notan la diferencia, ¿no? La gente se expresive, me quiere tocar Por eso llevo un doble de riesgo Que es, digamos, un Miki Vainilla morocho rolinga, ¿no? Es un morocho que todavía no sabemos Por qué, digamos, está con nosotros Pero para estos casos viene bien Todo es una experiencia conmovedora La gente, los niños, todo Toda la emoción de conocerlos Sabiendo que pongo en riesgo mi vida Pero animándome Veo que estás realmente emocionado, se te nota Son momentos que a mí me llenan de alegría Aunque te parezca mentira Porque yo visito un barrio carenciado Y lo primero que pienso siempre es Bueno, qué bueno que yo no viva acá, ¿no? Y me gusta pensar también la idea esta De visitar ese barrio pobre Y después la alegría de saber que me voy Y que los que se quedan son ellos, ¿no? Te equivocas de nuevo Vos siendo creyente Tendrías que considerar que ellos también son hijos de Dios Que son una creación de Dios también A ver, por supuesto que yo también creo Que ellos son, valga la redundancia Una creación de Dios ¿Y sabes qué? Yo creo que Dios los hizo primero Que con ellos practicó Y después a nosotros nos hizo bien, ¿no? Al final lo único que haces es discriminar Despreciar No haces nada por los demás ¿Vos sabés? ¿Vos sabés que nosotros estamos tratando de que los pobres No revuelvan la basura Enfrente de nuestras casas? Que estamos levantando la basura más temprano Y que la estamos arrojando en los barrios carenciados Para que ellos la puedan revolver en el propio territorio donde viven Vos sabés que le damos dos bolsas separadas Donde dice, una bolsa, esto se puede comer, esto no se puede comer ¿Lo pueden vender? ¿Para que ellos puedan distinguir? ¿Vos sabés que estamos haciendo eso? Te pregunto ¿Lo sabés? Entonces, si no sabés No Bueno, realmente te felicito Te pido disculpas Abran el corazón Agudicen el oído Regodeen todo su ser Yo estoy siempre presente para ustedes Haciendo pop Pop solo para divertirme Y solo también para divertirlos a ustedes Buenas noches Chau